Autoridades, queridos vecinos, voy a ser muy breve. Dos reflexiones. Primero, cuando uno festeja un cumpleaños, en realidad no festeja una fecha porque es un número, es un elemento de la cronología. Uno festeja a la persona. Y creo que cuando uno conmemora esta formación de la ciudad, porque San Lorenzo no tuvo fundación, no tuvo acta de fundación, este origen de nuestra ciudad, en realidad lo que hace es festejar o agradecer a las personas con las cuales uno puede convivir, coexistir, a las personas con las cuales uno tiene este privilegio de compartir la existencia. Y este es el sentido de este acto. Por eso creo que hay muchísima gente muy valiosa en nuestra ciudad y ese es nuestro verdadero patrimonio, más allá del patrimonio histórico, más allá del patrimonio industrial, del patrimonio urbano. La verdadera riqueza de la ciudad es la gente y tenemos mucha buena gente en San Lorenzo. Entonces cada año se trata de reconocer a gente que hace cosas por los demás. Recién nos decía Uquiza, gracias, no, gracias a Nide, gracias a Nide por tres décadas de trabajo por los chicos, como gracias a tantas otras instituciones que hacen, bueno, todo lo que humanamente se pueda y a veces más. La persona de Pepe, que de alguna forma es expresar ese cariño, esa remembranza por la escuela. Vieron que Pepe cuando va cambiando dice, vos fuiste mi alumno, todos fuimos alumnos de Pepe. Se ríen porque es cierto. Y también por ese cariño que él muestra por su ciudad, al escarbar en la historia, al buscar. Y tiene una particularidad la historiografía de Piacentini porque él habla de los ciudadanos de carne y hueso. Él ha hecho la biografía de los sanlorensinos, que por ahí uno lee los libros de él y dice, ah, cierto, acuérdate de esta persona, te acordás de aquel otro, de las instituciones de la ciudad. Bueno, y el caso de María Eva, creo que homenajearla a ella, no es solamente a ella, sino a mucha gente que nos enorgullece como ciudad productora de cultura. Y esto es valioso, porque no es solamente una ciudad que exporta soja, combustibles, cereales, sino a una ciudad que exporta cultura. No todas las ciudades tienen el privilegio de tener la cantidad de escritores, de poetas, literatos, artistas, de todo tipo, gente de teatro, no sé si se nombraba Elena, que mujer increíble. Entonces, esto es lo que tenemos que festejar los sanlorensinos. Otra reflexión, creo que nos pasa a todos, cuando tenemos el acto en este lugar, hay una paz muy particular, se escuchan los ecos de la historia y también los ecos de los chicos, acá en la escuela al lado, así que es el pasado y el futuro. En este presente y en este lugar, este claustro viejo del convento, este patio del claustro viejo, que fue el lugar donde se sembró la semilla, que hoy es este árbol maravilloso, que es la ciudad de San Lorenzo. Es una ciudad cuyo proceso de formación tuvo características que la extinguieron de muchas otras. La historia cuenta que en uno de los puestos de la estancia San Miguel, del Carcarañal, un puesto que se llamaba Puesto de San Lorenzo, que se supone que estaba por esta zona, fundado por la Compañía de Jesús allá por 1720, y luego adquirido por Félix Aldao, bueno, en este lugar, en este paraje, fue posteriormente donado a un grupo de franciscanos, que se mudaron acá, cuando estuvo terminada esta obra, este convento, el 6 de mayo de 1796. Y ese fue el verdadero origen de nuestra ciudad. San Lorenzo no tiene como Buenos Aires, o como Asunción, o como la ciudad de Santa Fe, esa estampa de ese palo que se clavaba en la Plaza Mayor, se trazaban las calles. No, San Lorenzo se fue formando de manera espontánea en torno a este lugar, en torno a esta institución, en torno a este edificio, y a la gente que vivía en el edificio. Entonces, en todos estos años nuestra ciudad, es cierto que albergó grandes historias. La historia de San Martín, en ese combate emancipador de 1813, pero también la historia cotidiana, la historia de la gente de carne y huesa en nuestra ciudad, que hizo grande a este paraje, a este puesto de la estancia de San Miguel del Cacarañal, que era un rancho, me supongo, un puesto de una estancia. Luego este convento, luego esta ciudad pujante y maravillosa que tenemos. San Lorenzo, entonces, creció a partir de este convento, pero también creció asignada por el río Paraná, y hoy es una ciudad industrial, una ciudad exportadora, es un motor esencial de la economía de nuestro país, es una ciudad fuertemente comercial, pero como recién decíamos también, una ciudad generadora de cultura, una ciudad pujante, una ciudad de trabajadores. Básicamente es una ciudad obrera, una ciudad de trabajadores. Hoy tenemos el desafío, todos nosotros, de honrar nuestro pasado y de corjar nuestro presente en la lucha cotidiana, en el respeto por nuestras cosas, por nuestro pasado, en el hecho de entender que en cada acto personal que llevamos a cabo en nuestra vida, pública o privada, por más simple que parezca, estamos contribuyendo al beneficio colectivo, si es que actuamos bien. Hoy los sanlorecinos nos tenemos que sentir orgullosos de la ciudad, de la comunidad, que entre todos conformamos. Así que los invito, en este cumpleaños de la ciudad, a que trabajemos para tener una ciudad cada día mejor, pues tenemos la responsabilidad de estar escribiendo en el presente lo que será recordado en el futuro. Viva la histórica ciudad de San Lorenzo, su historia, su pueblo y viva su porvenir. Muchísimas gracias.